Televisión para niños Estamos en una zona de recreo Aquí tenemos a Max la excavadora jugando Está jugando con unos bloques Lanza el bloque azul sobre los otros bloques ¡Qué bueno! ¡Lo hiciste! ¡Qué juego tan divertido! Ahora Max la excavadora va a la escuela Tiene clases de inglés ¡Oh! ¡Mira! ¡Falta una bola! Max, ¿puedes encontrarla? ¡Ya, ja! ¡Fa tú! No es un plo doble ¡Faú! 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 Tengo boosting ¡Faú! 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 Mira, es un camión hormigonera A cement mixer ¿Cómo llamáis camión hormigonera en inglés? A cement mixer ¡Muy bien! Veamos el resto de bolas y aprendamos cómo se dice en inglés An excavator A grader A truck A tractor A cement mixer ¿Te acuerdas de los nombres de los vehículos? A cement mixer A cement mixer ¿Tú? Gracias por ver el video.